estaba viendo la noticia y me parece un algo jocoso esto dice dice unos acusados de un secuestro de una en arenoso que sólo querían el número de teléfono del hijo de la víctima y ella trabaja en el ayuntamiento también de arenoso dice dos hombres que raptaron a una mujer en el municipio de arenoso fueron interceptados cuando intentaban entrar a la capital a la ciudad capital explican que sólo querían conseguir el número de teléfono de un hijo de la víctima los detenidos son los hermanos rafael starling y johnny melen ciano martes oriundo del municipio de baní quienes raptaron en una jipeta la nombrada leonora sánchez rojas indica que ni amoldazaron ni maltrataron a la fémina que elabora como tesorera del ayuntamiento del municipio de arenoso vamos a dar el casito si eso es un extraño casi según según la información se la hacía a simple vista uno ve que son como ajuste de cuenta de personas que le deben en eeuu entonces aquí quieren presionar a un familiar pero venir del sur del país para acá para el nordeste se le pagaron una persona de eeuu según lo que uno puede que uno puede deducir si vamos vamos a escuchar la la información señor director estábamos citando el número de teléfono de su hijo a la señora si uno de los dinero no sé a quien él le debe dinero pero simplemente le queríamos le queríamos el número del hijo de simplemente no le hicimos daño la doña está en buenas condiciones no la amenazamos ni la amarramos ni nada y tú que lo tienes que decir joven yo la verdad no sabía nada de esto a mí me subieron en el carro porque yo viera y no sabía dar mensaje también quien sabe lo que se puede estar dando ahí pero el caso hay que investigarlo se debe investigar el hecho de de un rato ya tipo secuestro ya amerita que las autoridades toman que ponerle medidas de cohesión a esos tigres bueno y eso es así investigar también quién le pagó a esos muchachos que para porque según según lo que él dice es que según las informaciones que hay una persona que un hijo de esta señora que es tesorera del ayuntamiento de arenos le debe un dinero a una persona entonces ellos fueron a pero las atacaron no fueron de buena manera si la monta en una y en otro procedimiento para usted cobrar una deuda no así hay que tener cuidado con eso hay que ver qué tipo de deuda es también una deuda y el procedimiento íntima me mandan algo así siempre hay deuda que son sólo de palabras sino son las más peligrosas sí